Bueno, pues estamos de celebración, ¿qué os parece la...? Bueno, ahora vamos a hablar de lecciones, tenemos para hablar de todo, pero de celebración, quiero decir, propia, que ya hemos hecho un poco la realidad, es que está muy bien, ¿no? Un chute de optimismo, como la lección que ha dado el Cholo Simeone, diciendo el mensaje de estos jóvenes, estos señores, a estos jóvenes es este esfuerzo, trabajo, y se puede. Lo que no entiendo es como todavía no te has subido a ninguna fuente, Isabel. A ninguna fuente no pienso. Yo creo que os tenéis que subir primero vosotros. Bueno, juntos, nos podemos subir juntos. Yo recuerdo una frase, creo que fue del Mono Burgos, hace tiempo, porque es verdad que este sentimiento que ellos divulgan lo han tenido muchísimo, y pues hay que reconocérselo al Alete de Madrid. Y dijo una frase que le preguntaron cuando empezó la crisis, creo que era el Mono Burgos. Le dicen, ¿cómo se lleva tal el estrés? ¿Ustedes pierden la presión? No sé qué. Y se quedó mirando a la gente y dijo, ¿presión? ¿Estrés? Dijo, ¿estrés es lo que tiene un padre de familia levantándose a las 7 de la mañana? Para alimentar a tres críos. Dejó la rueda de prensa con una sensación de, pues, totalmente cierta. Oye, pero qué bien, ¿no? Dejé manos de historias. Y esa es la realidad, esa es la realidad de tanta gente que hace eso y no se ve. Ha dado una lección el Atlético de Madrid, ¿no? Y sobre todo también la manera de celebrarlo, las palabras de su entrenador. Lo importante que es también tener un líder delante, alguien que sea capaz de contagiar entusiasmo. Porque muchos de estos, yo no soy, me vais a corregir, si me toman mucho la bata, pero los jugadores ya estaban, ¿no? Quiero decir, el que llegó ha sido él. Y por lo tanto, el que ha tenido la virtud de comandar eso... ¿Cómo sabes de fútbol? Es verdad. Sí, ¿no? Pero yo quería que trascendiera el fútbol. Lo que me sorprende es que solo con el fútbol se permita, y ya sé que me van a caer encima 500 para chorrearme, se permite esto de los asaltos a los monumentos públicos, ahora tú te subes a la Cireles, ahora tú te bajas de Neptuno... Se hacen las fotos, se suben a la corona... Era un día para celebrar y yo creo que además... No, no, sí, sí, yo lo entiendo. Esa imagen después se reproduce en todas las partes del mundo. Eso es turismo. Curiosamente, el fútbol sí, eso es turismo. Luego se querrán subir al Palacio Real por fuera y no les dejarán. Y luego el mensaje de optimismo... Ese es, el mensaje de optimismo cuando se trabaja. El mensaje de optimismo que se lanzó, que lanzó ayer el entrenador de Atlético de Madrid, que yo creo que es un mensaje muy bueno para la sociedad española en general. Y con respecto, y voy a volver a mencionarlo, con los datos de audiencia de esta casa, es que cuando el trabajo se hace bien, se logran los objetivos. Es que tenemos un equipazo, es todo mujeres, por cierto, y un hombre que lo tengo aquí de rodilla en Picanillo. Y que luego cuando tienes muchas ayudas, cuando... Bueno, cuando... En fin, no voy a hablar, pero cuando en otras casas se ayuda mucho... Habla, 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 habla... En fin, cuando se tienen unos principios claros, unos valores claros, y se hace un trabajo bien hecho, no hace falta tener ayudas de ningún tipo, ni subvenciones de ningún tipo de tal, y se sacan las cosas. Y este es un ejemplo de que se hacen bien las cosas con unos valores y unos principios muy claros, una casa pequeña, pero que luego lanza unos mensajes que la gente quiere escuchar, y yo creo que por eso hay que premiar esta casa y hay que premiar a este programa. Con respecto al Atlético de Madrid... Que venga siempre, que venga siempre. Que me ha gustado porque debería decir esto. Vamos a cantar, Montesina. Con respecto al Atlético de Madrid, mensaje de optimismo. La sociedad necesita que digan que podemos. Pero sabes lo que pasa, además, que Cholo, Simeone, no solamente... Bueno, y el Atleti, naturalmente, los jugadores, no solamente han conquistado el título de liga. Mira, tú antes, hace un año y medio antes de llegar, Simeone, cuando te ponías delante del Atlético de Madrid, que le llamaban el Pupas, era un equipo bañado por la fatalidad. Tenían una sensación de sí mismo plena de pesimismo. Eran un equipo que, naturalmente, parecía que llevaban siempre el mal fario encima. Llegó este señor y dijo, mira, aquí se ha acabado el lamernos las heridas. Vamos a dejar de ser el Pupas. Vamos a encarar el futuro con determinación. Nos podrá salir mal o nos podrá salir bien. Pero eso de ese pesimismo congénito, que parece que son las señas de identidad del equipo y que parece que llevamos el escudo del pesimismo en el club, se acabó. Eso fue lo primero que les dijo a los jugadores. Y a partir de ahí empezaron a funcionar. Como el himno de Sabina, ¿no? ¿Qué manera de sufrir empieza? Es que era así, que esa canción es muy bonita, pero es de una tristeza para el Atlético de Madrid brutal. Bueno, porque ahora la escribió en esa etapa negra del Atlético de Madrid. De todas maneras, yo quiero hacer una pequeña salvedad. Estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que habéis dicho. La lucha por el esfuerzo, el no creerse ya que está nada ganado, pero hay una cosa que no puedo dejar de decir. A mí me gustaría que tuvieran otro presidente. Dicho esto, voy a meterme con el Barça. Dicho esto. Vamos a ver, el Barça, que yo soy del Barça, se ha merecido perder. Es decir, un partido que... Perdona, un equipo que derrocha millones. ¿Por qué derrocha? Que unta en el último momento a Messi unas horas antes del partido, que por lo visto no ha servido de gran cosa, porque no movió un músculo prácticamente. Que hace mucha política y poco fútbol. Mucha política y poco fútbol. Bueno, pero la política la ha hecho siempre. Pero cuando era victorioso también la hacía. Quiero decir que en este sentido, yo hablo de cómo se tira el dinero en el Barça, por no decir, por no utilizar otro verbo. Es decir, a mí no me extraña que los jugadores estén desmotivados, y no me extraña nada que ha sido el Barça el que se ha buscado su derrota esta vez. Espero que la temporada que viene no sea así. Si me permitís, ya veremos, porque el lunes que viene a estas horas estaremos diciendo quién ha ganado, quién ha ganado, y realmente Lisboa será madrileña. Quién ha ganado por partida doble, que tenemos elecciones, que se nos olvida. Sí, partida doble, es verdad. Pero vamos a hablar de esa partida doble. ¿Sabes que ya no te ganan hoteles ni en Badajoz para ir a Lisboa? No, no, si es que valen las entradas lo que no están los escritos. Yo no, me voy a quedar un poco más acá.